¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a Kuwaita Gaming, soy PatiTodo y esto es Wargame Redragon. Esta es una partida que jugué contra Eric Seven hace ya un tiempo, pero que le había prometido subirla antes de empezar a hacer directos, que es una cosa que teníamos pendiente con este mismo juego. La vamos a volver a ver desde mi perspectiva, que yo en este caso soy Red Force, creo que tenía un combinado de bloque oriental, y él va a sacar un equipo, si no recuerdo, de las Eurocorps. Vamos a pasarlo a velocidad 3, más o menos, velocidad 5 o velocidad 3. Vamos a empezar de momento con el 5. Y bueno, pues yo veréis que saco lo típico, unos generales, vamos a intentar tomar la zona del puerto, por supuesto, a trenchararnos aquí con una de infantería, y este pues lo traeré hacia Charlie, que tiene unas zonas urbanas bastante buenas para ocultar un general de infantería. Estamos jugando en el modo de conquista, ya sabéis, básicamente consiste en hacerse puntos con las bases de siempre. Vamos a darle un poquito más de velocidad a esto, mientras preparamos el despliegue. Ahí vemos, voy a sacar aquí dos antiharios tochos, estos, los 9K, y además un buen contingente de infantería que vienen aquí en vehículos de transporte, para intentar tomar pues la zona central, que ya sabéis que esto puede ser muy importante. Saco también un MIG, un MIG intentando pues cazar algún tipo de unidad que tengan ellos, pero veis que ellos también han cercado esta zona, han ido muy rápido hacia tomar esta zona, y esto está lleno de infantería ya, aparte va a rellenar todo esto de vehículos de estos de transporte. Yo les marco aquí, pero bueno, tiramos con nuestros aviones un avión suyo, ahí vamos a bombardear nosotros, caen sus transportes, pero poquito más. Estamos trayendo por aquí comandos, que son una unidad de elite, bueno, moderadamente buena, pero veis que desde aquí ya nos están empezando a impactar con misiles y con armas pesadas, y veréis que esta partida va a ser difícil. Ha tomado esta zona, lo cual nos va a dificultar muchísimo nuestras intentonas para lograr Dimitri, que bueno, pues es la que da puntos realmente, porque las otras están bastante repartidas, ¿no? Tenemos dos en nuestra zona de influencia, Elena y Boris, o sea, Elena y Center están pues bastante repartidas, con una ciudad intermedia muy grande. Y ahí me tira el avión, lo hice bastante mal con los aviones en esta partida, la verdad. No supe aprovechar el potencial que tenían, y aquí, bueno, pues creo que fueron además unas infanterías que me lo tiraron. De todas formas, por aquí estamos bastante atrincherados, tenemos una buena zona defensiva, con, bueno, pues visibilidad. Él tiene unos morteros que veréis que le va a sacar bastante rentabilidad, matándome unidades sueltas, incluso algún helicóptero de transporte o de visibilidad. Y yo no tengo nada de artillería, con lo cual, pues por ejemplo, este aluet, está aquí viéndome tranquilamente las cosas y yo no puedo hacer absolutamente nada contra él. Ahí vemos que tiene por aquí infantería con armas pesadas. Y por aquí consigo desembarcar, pero yo no había visto esto, y me borra no solamente mis francotiradores alemanes, sino también el Mi, lo cual fue, pues, desastroso, ¿no? Tiene por aquí un montón de bichos que luego, pues, me costará muy caro, no podré avanzar y me costará la partida. Por aquí situo un poco más de artillería antiaérea, pero lo mismo, me pilla por el camino, lo hago bastante mal y me destroza. Tengo, sin embargo, aquí, bueno, pues, un buen repositorio contra aviones, que va a funcionar bastante bien. Sus aviones también van a ser totalmente ineficaces, pero ya sabemos que, desde luego, su fuerte nunca son los aviones y, por tanto, pues, salgo perdiendo. Aquí tengo esta patrulla que está, pues, destrozando lo que había por aquí y consigo, pues, cerrar más o menos esta zona para que no me puedan atravesar. Y nada, pues, sigo sacando cositas. Tengo aquí un helicóptero de visibilidad para que no haya nada raro, que entre por el agua. Y, bueno, pues, saco más antiaéreos que voy a dejar por esta zona. Para prevenir un posible ataque por aquí, que puede ser muy, 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 muy desastroso. Y nada, veis que él, pues, se la intenta jugar. Cambia el aluet por un flak de estos. Creo que es un mal cambio para él, pero bueno. Veis que por ahí está intentando entrar con un bicho. Que, bueno, pues, consigue cargarse el transporte este, lo mete por ahí, lo pierdo, pero cuando sale otra vez, pues, evidentemente, estos helicópteros que he sacado aquí de refuerzo se lo van a hacer. Aquí me ha conseguido tirar la otra antiaéreo, pero bueno. Eran antiaéreos que luchaban contra helicópteros. Que no es el fuerte de, ya sabéis, de Blue Force. Los helicópteros de Blue Force en general son bastante más débiles, sobre todo en este periodo, ¿no? De menos de 1980. Después ya tenemos cosas interesantes, la verdad. O en Estados Unidos, que sí que tiene cosas más interesantes. Ahí me ha visto los... Los de visibilidad estos, los Procumchi. Pero no consigue barrérmelos con los morteros. Los morteros están muy bien para ataques localizados. Y ahí vemos la primera ofensiva. Vemos mis comandos luchando aquí contra unos Falscreen Kaggers. Nosotros somos más, somos mucho mejores. Y, bueno, pues vamos a barrer toda esta zona tranquilamente. Vamos a poder hacernos con ellos a pesar de sus ataques y bombardeos. Que más bien son pérdidas de aviones. Porque además lo tira un poco por detrás. Conseguimos deshacernos de toda esta infantería que había por aquí. Retrocedemos. No hemos sufrido ninguna baja. Evidentemente algunos hombres han caído. Pero nada importante. No hemos perdido ninguna unidad. Así que traeremos algunos helicópteros de transporte. Para, bueno, pues dotar de refuerzos y de nueva munición. A nuestro grueso de infantería. Que como veis, pues no son moco de pavo. Son 16 unidades de 15 comandos cada una. Son un montón de soldados de elite. Y aquí veréis una de las cagadas. Depositamos aquí nuestros dos helicópteros de transporte. Y vamos a sufrir el ataque de sus morteros. Perdiendo, no sé si uno o los dos. Lo cual, pues va a ser un... Una pérdida importante. Mientras que por aquí, pues lo intentaba. Pero aquí los Prikomichi, pues han conseguido destruirlos junto con los Sokot. Trae aquí unos Flakkenpanzer de estos. Que son, pues, antiaéreos, lógicamente. Pero que, bueno, no van a tener demasiada importancia. Ahí vemos de nuevo sus aviones. Como entre nuestros aviones y este... Esta zona de antiaéreos, pues, caen. Ahí me borra uno de los antiaéreos. Pero bueno, ha hecho... Ha rentabilizado su coste más que tranquilamente. Tenemos ahí más helicópteros de transporte. Vemos que hay gente que intenta pasar por aquí. Más pronto que tarde necesitaría aquí unos antimisiles. O sea, unos misiles, mejor dicho. Pero de momento, pues, no los tengo. Así que, nada. Vemos cómo está trayendo un montón de refuerzos hacia esta zona. Y lo peor es que ya está empezando a ganar puntos. Ya está empezando a ganar puntos. Aquí tenemos algún intercambio de tiros y demás. Pero nada serio. Ahora la partida se va a estancar bastante. Mientras yo intento por aquí traer algo de antiaéreos. Y demás. Pero bueno, veis que vuelve a intentarlo con aviones. Nosotros le borramos los aviones. Teníamos aquí unos... Estábamos preparando una ofensiva con unos tanques de lanzallamas y tal. Pero bueno, él tiene esta zona muy protegida contra tanques. Sabe cuál es la única posibilidad por aquí. Así que nada. Nosotros pondremos aquí un helicóptero de visibilización. Que no verá nada. Y además pronto va a ser borrado por los morteros. Ahora veréis. Lo cual, bueno, pues es un nuevo éxito para sus morteros. Que no teníamos... No teníamos por qué haber permitido. Ahí vemos un crotale que, bueno, pues acaba cayendo. Y pam. Mortera con la cara. Y helicóptero que cae destruido. Por esta zona veis que estamos bastante tranquilos. No tenemos demasiados problemas. Él sigue intentando barrernos en esta zona. Está disparando a ciegas. Aquí no tenemos nada. Ni hemos tenido nada en toda la partida. Pero bueno. Por esta zona parece que estamos bastante bien defendidos. Y veremos que por esta zona pues tampoco tenemos demasiados problemas. Vamos a traer nuevos ejércitos. Nuevas tropas. Veis un montón de tropas. Creo que son motorleski. Es lo peor que tenemos. Pero suficiente. Aquí nos han tirado otro helicóptero. Pero bueno. Veis que él sigue trayendo refuerzos. Nosotros le estamos viendo. Ahí se le ha jugado. Si nosotros hubiéramos avanzado un poquito más. Pues no se lo podremos haber hecho. Pero yo prefería que estos estuvieran mirando antes que disparar. Ahí vemos que los motorleski sufren. No, los montolchutzen. Perdón. No somos rusos. Sufren algunas bajas. Pero bueno. Estaban bien preparados ya. Así que tampoco nada del otro mundo. Lo que vamos a intentar con estos es cerrarnos aquí. Y preparar los comandos para un ataque frontal hacia la zona de Dimitri. Porque si no. Pues no podremos hacer nada. Vemos ahí los apeos que se han quedado a pie. Pero consiguen llegar a la ciudad sin demasiadas bajas. Mientras que sus morteros siguen pues destrozando nuestros... Nuestros... Nuestras zonas. Vamos. Pero estamos bastante protegidos. Ahí vemos que nuestros primutski... O... Prudkumchi... Prudkumichi... No sé. Se traban en combate con los apeos. Los apeos tienen lanzallamas. Pero en disparo... Pues no son especialmente buenos. La verdad. De todas formas los nuestros son de... Son muy pocos y son de reconocimiento. Así que... Les desactivo las armas y les dejo. Ahí traen unos comandos marines que ya son... De otra pasta lógicamente. Aunque me da la impresión de que nuestros comandos son mejores. Aunque sus motos... Los motos chulcen... Pues no. Evidentemente no. Son infantería de línea. Infantería normal. Pero vemos que por aquí vamos a empezar ya a preparar una ofensiva más seria. Por aquí nos encontramos que tenía algunas tropas. Y sacamos unos FJB de estos que me resultaron realmente interesantes. Sobre todo porque tienen misiles antiaéreos. Unos Estrada 3. Que luego veréis que van a ser muy útiles para... Para frenar algunas ofensivas de helicópteros y demás. Me parecen muy buenas unidades estos FJB. Ahí tenía, bueno, pues un... Un intento de ataque, de flanqueo, pero que nada. Se quedó en nada gracias a nuestros ataques de artillería y a nuestros helicópteros. Tuvimos mucha suerte de desembarcar a esta gente justo aquí. Pero bueno. No pudo triunfar su ataque. Hubiera sido un ataque muy bueno. Ahí ya... Perecen completamente los comandos marines. Y bueno, pues tenemos a esta gente por aquí dando vueltas. A ver si encontramos algo. Todo este jardín se va borrando todo lo que encuentra. Mientras que tratamos un ataque aquí con los transportes. Sobre todo para descubrir dónde estaban y tirarles una palm. Aunque eso nos cuesta a todos nuestros aviones. Pero por el otro lado conseguimos hacer un buen ataque con nuestros comandos y FJB. Ahí han tirado otro avión. Y nada. Ahí vuelve el Oteandar. Le tiramos también. Están muy bien estos FJB. La verdad. Los Estrada 3 son unos misiles antiaéreos. Que para menos de 1980 no están nada mal. No están nada mal. Sobre todo en la facción de Redford. Que es bastante peor. Aquí vamos a hacer un ataque masivo con nuestros comandos. Vamos a perder a la mayoría de ellos. Pero nos vamos a quedar con la ciudad. ¿Qué va a pasar? Que no vamos a poder cruzar a la orilla contraria. Y por tanto pues la defensa de Eric va a ser exitosa. Y no vamos a poder superarla. Aquí vamos a conseguir pues la victoria total. Eliminando a la mayoría de sus tropas. Pero a costa de la gran parte de nuestras tropas. Ya no tenemos más tropas de infantería apenas. Ahí vuelve el Super Oteandar. Esta vez se ha conseguido disparar. Pero bueno. Nosotros ya estamos en otra zona completamente diferente. Y veréis que todo esto está plagadísimo. Vamos a echarle un vistazo. Está plagadísimo. De crotales. Tiene al general aquí en el bordecito justo. Que bueno pues va a ser imposible. Está todo, 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 todo. Muy, muy, muy defendido. Muy parcializado. Tenemos un monte de unidades de todo tipo. Tenemos por aquí también flags y demás. En fin. Está todo bastante bien defendido. Mientras que nosotros pues tenemos la gran superioridad en la zona de la ciudad. Él tiene todavía por aquí algunas tropas. Pero va. Apenas unos sapeors. Por aquí tiene alguna defensa y tal. Pero sobre todo los morteros nos están trillando. Y todo esto está defendidísimo. Defendidísimo. Bueno ahora vamos a intentar ya prepararnos para una ofensiva final. Él está llegando ya a los 500 puntos. Está casi por la mitad. Aquí bueno pues entablamos combate con el otro lado. Pero nada. Simplemente pues intentamos huir. Aunque sin éxito. Perdemos ahí los aviones. Los transportes perdón. Aunque iban vacíos. Vemos que se ha conseguido colar con algún helicóptero. Pero bueno. Nosotros todavía tenemos aquí algo de defensa. Sacamos los aviones. Aunque él ya se ha retirado. Y nada. La cosa se queda bastante intermedia. Hasta que vemos por aquí un ataque. Que nos vuela unos antiaéreos que habíamos preparado. Muy caros. Bueno. Le salió muy rentable este ataque. Porque nos tira no sé si tres o cuatro antiaéreos. De los pesados. Un montón de puntos que desperdiciamos. Con bueno pues apenas una unidad de infantería. Que costaría 20 o 30 máximo. Lo cual pues le salió muy 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 rentable. La cosa como veis está bastante estancada en este punto. Nosotros tenemos una defensa bastante buena por aquí. Sobre todo con estos concurs. Que hemos situado aquí para barrer los dos puentes. Y también pues bueno con motor sursen. Y ahí está el ataque de morteros. Que bueno pues prosigue intentando destruirnos a nuestros helicópteros de transporte. Hemos conseguido situar aquí algunos antiaéreos. Que van a permitirnos una buena defensa. Junto con los que teníamos por aquí. Pero bueno. Al ya casi no le quedan aviones. Y esta partida va a ser de las pocas. En las que los helicópteros no van a tener un papel fundamental. Aquí bueno pues intentaba pasar de cuando en cuando. Tirar alguna cosa. Pero van cayendo. Ahí vamos a nuestros helicópteros. Pero recordaréis que allí. Tenían unos unos antiaéreos. Con lo cual bueno pues nosotros vamos a intentarlo. Y ellos nos van a barrir completamente. Bueno vamos a recibir algún algún impacto. Nos ha servido para perder otro avión. Pero sacar a la infantería que tenemos por aquí. Que ahora sí que va a ir limpiando toda esta zona. De bueno pues de tropas enemigas ¿no? Nuestra única posibilidad es intentar forzar el cruce hacia el otro lado. Sabemos que esto está súper defendido. Y como tenemos infantería y él no nos va a ver. Pues vamos a pensarnos que hacemos. Vamos a pensarnos que hacemos. Tenemos varias opciones. Podríamos intentar ir hacia Elena. Que visto a posteriori quizá hubiera sido la mejor opción. Ya que está mucho menos defendida. Y bueno pues acercarse hasta aquí. Luego tirarnos hacia el lado contrario. Quizá hubiera sido la mejor opción. Sin embargo no lo hicimos así. Y bueno pues ahora veréis que nuestro ataque. Nuestro ataque final. Porque ya era nuestra única opción. Fue condenado al fracaso. Tenemos aquí un montón de tropas de élite. Tenemos a los PG... ¿Cómo se llaman? FJB. Comandos. Y también tenemos a estos Spezialini. Gedonotski. Que tampoco están mal. Bueno él tiene ahí algunos Fallen Screen Gagger. Que vamos a barrer completamente. Tenemos una superioridad numérica importantísima. Y tiene también unos Comando Marine. Que evidentemente pues van a afirmar ante nuestros comandos. Que no solamente son más. Sino que también me da la impresión de que son algo mejores la verdad. Aunque bueno pues se van a quedar aquí como retaguardia. Apenas para sobrevivir. Mientras nosotros le hacemos pensar que vamos a intentar el cruce por aquí. Sin embargo nos vamos a ir al último puente. Para intentar barrer desde la izquierda a la derecha. Si conseguimos llegar a la zona del bosque. Perdonad. Está prácticamente perdido. No tiene muchas opciones. Y aquí como veis el trayecto entre el bosque y el bosque es bastante corto. Podría intentar barrernos con Napalm. Pero bueno pues Blue Force tampoco está muy 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 llena de Napalm. Pero aquí veréis estos Marder de aquí van a ser para mí la unidad más definitiva de la partida. Porque nos van a barrer a todo este ejército ellos solitos. Esos tres Marder. Los Marder están chetadísimos. Son una unidad de vehículos buenísima. Y después cuando están los Marder tres como transportes me parecen buenísimos. Aquí bueno pues intentamos forzar el cruce de vez en cuando. Con alguna unidad a ver si le pillamos despistado. Pero no es posible. Aquí como veis pues nos ha disminuido nuestro ejército bastante. Nos tira aviones. Nosotros hemos intentado bombardear esta zona. Hemos tirado cuatro aviones. Todos los cazas ligeros que teníamos y los dos bombarderos para barrero estos Marder. No lo conseguimos. Intentamos forzar el cruce a lo bestia. Y como veis toda nuestra infantería de élite pierde. Y aquí bueno pues ya sabemos que hemos perdido la partida. Tiene 816 puntos. Nuestros 187. No nos queda nada para presionar. Así que nada nos tiramos para adelante con todo. Porque hemos perdido. Y hay que reconocerlo. La defensa numantina de esta zona del río ha sido clave. Ha sido fundamental. Y le ha dado la victoria. Esos Marder para mí son los que acabaron decidiendo la partida. Porque sin ellos pues hubiera podido cruzar por aquí y barrerles todo. No sé si hubiera ganado. Pero desde luego la cosa hubiera estado mucho más jodida. Y sin embargo pues la presencia de estos Marder lo impidió completamente. Fue una buena partida la verdad. Es cierto que quizás en el mapa de Wonsan en este modo la gente que tiene este lado de Fedor y Gregory tiene ventaja. Porque el río pues les beneficia. Y es verdad también que normalmente me toca a mí jugar ahí. Así que nada buena victoria. Buena victoria de Eric. La verdad fue una victoria pues bastante merecida. Como veis tuvo muchísimas más muertes que bajas. Y nada pues veremos que entre mis unidades ninguna destacó especialmente. Quizás los comandos hicieron el papel que se esperaba de ellos. Consiguieron aguantar. Mataron más de lo que recibieron y tal. Pero los FJB me gustaron mucho también. De Alemania del Oeste. De Alemania del Este perdón. Pero nada más. El resto de unidades no hizo prácticamente nada. Y bueno pues acabaron muriendo sobre todo frente a esos Marder. Buena partida. Buena partida. Que bueno espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Aquí en Cuevita Gaming. Chao chao.